Hola, queridos amigos. En primer lugar pido disculpas por mi pronunciación, ya que todavía no conozco el idioma. Estoy encantado de saludar a los espectadores, participantes y organizadores del Festival Cine Pobre, desde la calida y soleada San Petersburgo. Al menos hoy San Petersburgo es caliado y soleado. Nosotros, todo nuestro equipo de filmación, estamos muy contentos de participar en este evento. Y aún más contentos estamos de haber encontrado aparecenos con ideas afines. Compartimos las ideas del Manifesto del Cine Pobre, que pone en primer plano de la idea y la creatividad popular, independiente de las grandes corporaciones y autoridades. En cuanto a la película, a pesar de la falta de atractivo del protagonista, a través de él se transmite una reflexión sobre un problema humano contemporáneo. La procrastinación fomentada por el capitalismo informacional moderno, las guerras y la explotación, que no desplazan sino que se desarrollan, empujan a la gente a convertirse en arboles humanoides. ¿Cómo alertar contra esto? Comenzando por ser un luchador, consciente por tu propia felicidad, que no será apenas de los demás, sino que contribuirá a la felicidad de quien se te rodea. Muchas gracias a los organizadores por llevar a cabo el Festival Internacional Cine Pobre y les deseamos muchas experiencias agradables a todos los participantes y espectadores. ¡Hurra! Y espero verlos pronto.